Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Paypal. Hace muy poquito les enseñé en otro video cómo eliminar una cuenta de Paypal. Eliminar una cuenta en Paypal es realmente muy muy fácil. Ahora, creaba, es un poquito más difícil. Y hoy les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Paypal desde su celular. Lo podríamos hacer desde la aplicación, que es bastante sencillo, bastante fácil. Pero en este caso lo vamos a hacer desde el navegador de Google Chrome. Así que vamos a entrar a nuestro navegador de Google. Y una vez que ya estén, para eso van a tener que ingresar a Paypal.com. Como ven aquí arriba, en la parte de la URL, Paypal.com. Una vez que ya ingresen a Paypal.com, les va a aparecer esto. Y le vamos a dar al menú, a las tres rayitas que dice aquí, menú. Y nos vamos a ir a la opción, perdón, le damos nuevamente al menú. Y le damos en abrir cuenta, ok. Le damos a la opción de abrir cuenta. Y nos aparecen estas opciones, cuenta personal y cuenta de negocios. Yo les recomiendo, obviamente, que creen una cuenta personal. Porque la cuenta de negocio es precisamente para eso, ¿no? Así que le vamos a dar en cuenta personal. Le damos en el botón azul que dice registrarte sin costos. Y automáticamente nos aparece esto, ¿no? Regístrese en Paypal. Bueno, aquí tenemos dirección de correo, número de teléfono celular, nombre, segundo nombre, apellido, contraseña. Confirmar contraseña. Eso es todo lo que tenemos que ingresar aquí. Así que vamos a ingresar, para empezar, entonces, lo que es el correo electrónico, ¿no? Yo tengo que tapar esto, porque ustedes ya saben que son datos personales. Muy bien. Ya tengo ingresado el correo. Ahora vamos a ingresar un número de teléfono celular. Y yo voy a ingresar, ni siquiera es el número de celular de este que estoy usando, sino que otro. Es solamente para recibir un código con el que vamos a confirmar después. Vamos a verificar esto, ¿no? Así que ingresamos el número de teléfono. Muy bien. Ya ingresé el número de teléfono. Ahora vamos a ingresar el nombre. Voy a poner el nombre de mi canal. En segundo nombre, también voy a poner lo mismo que puse al principio, ¿no? En el primer nombre. Bueno, apellido, ya saben cuál es mi apellido. Voy a poner mi apellido. Y la contraseña. La contraseña debe contener letras y números. Debe contener al menos una mayúscula y una minúscula. Y números o cosas. Así es como vamos a crear la contraseña, ¿ok? Yo voy a poner una mayúscula. Y voy a poner una minúscula. Y ahora vamos a agregar números. Y tenemos que confirmar la contraseña. Perfecto. Una vez que ya hayan hecho todo eso, simplemente le van a dar al botón que dice Siguiente. Le damos al botón que dice Siguiente. Y aquí, precisamente, es donde vamos a ingresar el código que vamos a recibir. Que ya lo acabo de recibir. Aquí tengo el código. Y automáticamente, una vez puesto el código ya, nos aparece para ingresar, bueno, fecha de nacimiento. Nacionalidad, bueno, ya está la nacionalidad que es argentina. Tipo de identificación. Nacional. Número de identificación. Perfecto. Dirección. Tenemos que poner la dirección. El código postal. Y la ciudad. La provincia. Yo soy de Entre Ríos. Ponemos Entre Ríos. Bueno, le damos en donde dice He leído y acepto las condiciones. Bueno, le damos ahí. Y ya le damos al botón azul que dice Aceptar y crear cuenta. Le damos ahí y automáticamente se va a crear nuestra cuenta de Paypal. Muy bien, ahí ya tenemos nuestra cuenta de Paypal. Le damos en Comenzar. Bueno gente, se me apagó el celular justo después que terminé de crear la cuenta, pero por lo menos pudimos terminar de crear la cuenta. Pensaba mostrarles otras cositas más, pero bueno, justo se me apagó el celular, se me quedó sin batería, así que les pido disculpas. Pero es muy sencillo, una vez que ya hayan creado la cuenta siguiendo estos pasos que les mostré en el video, todo lo que tienen que hacer es iniciar sesión en su cuenta de Paypal. Y una vez que hayan iniciado sesión, se van a ir abajo a las tres opciones que les aparecen abajo, que son como unos círculos. Le van a dar a la opción del medio que dice Solicitar y se van a ir hasta abajo, a donde dice Crear Link Personalizado. Ahí le van a dar ahí, en esa opción, van a crear su link personalizado siguiendo las instrucciones que le va a dar. Y ese link es el que ustedes van a tener que compartirle a la persona que le va a emitir algún pago, ¿ok? Y bueno, nada gente, espero que les sirva, que puedan crear su cuenta de Paypal siguiendo estos simples pasos. Y si te gustó este video, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chau.